Liturgia de las Horas, Martes de la Segunda Semana del Tiempo de Adviento, del Común de Pastores para un Santo Obispo y del Común de Doctores de la Iglesia. 7 de Diciembre, San Ambrosio, Obispo y Doctor de la Iglesia, hora intermedia sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 8 de Diciembre, San Ambrosio, Obispo y Doctor de la Iglesia, hora intermedia sexta. Amén. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente. Amén. El Señor Esperanza del Pueblo, Salmo 122. El Ángel Gabriel saludo a María diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor misericordia. Que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, Salmo 123. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor vela por su pueblo. Santo Salmo 124. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel Gabriel saludó a María diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Del libro de Isaías, capítulo 10, versos del 24 al 27. Esto dice el Señor de los ejércitos, Dios, pueblo mío que habita ascensión, no temas, aquel día la carga resbalará de tu hombro y arrancarán el yugo de tu cuello. Acuérdate de nosotros, Señor, por amor a tu pueblo. Visítanos con tu salvación. Oremos, lleguen a ti, Señor, nuestras plegarias, y colma nuestro deseo de llegar a conocer más plenamente el gran misterio de la encarnación de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.